Música Yo tiene nena vieja con el arinando Me parece mucho me viene quitando Me parece mucho me viene quitando Pampanitas verdes, hojas de limón La Virgen María, Madre de Señor Ya vienen los reyes por los arenales Ya le traen al niño muy ricos pañales Ya le traen al niño muy ricos pañales Pampanitas verdes, hojas de limón La Virgen María, Madre de Señor Ya vienen los reyes por aquel camino Ya le traen al niño muy ricos pañales Pampanitas verdes, hojas de limón La Virgen María, Madre de Señor 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 Gracias.